Un grupo de habitantes de la colonia Zacamil en San Salvador realizaron una colecta solidaria en pro de aquellas personas que no poseen recursos necesarios para subsistir en la cuarentena domiciliar impuesta para contener la propagación del COVID-19. Esa iniciativa nosotros la estamos haciendo siempre para las personas más necesitadas, entonces nosotros ahorita queremos hacer una ayuda a la comunidad. Estas personas altruistas se ubicaron frente al Centro Escolar República del Perú para recibir diferentes donativos que muchos de los habitantes de la zona hicieron llegar. Nosotros tenemos una página que se llama La Zacarraca, en el cual en eso empezó la iniciativa, empezar a hacer toda la dinámica a través de los víveres. Nosotros empezamos y gracias a Dios ahorita hemos tenido respuesta. Según los integrantes de la iniciativa, en el lugar existen diferentes personas que no han recibido la ayuda de 300 dólares brindada por el gobierno. Por el momento, la entrega de los productos no perecederos se tiene previsto realizar en la misma comunidad, pero no descartan expandirse y llegar a otros que también lo necesiten. Este fue un informe para la prensagrafica.com.